Continuamos con este concurso tan interesante y tan divertido, aquí festejando el Día del Albañil en Rancho Grupero Internacional. ¿A quién le quieres dedicar tu victoria? ¿A qué viene? A toda la gente de la construcción, se dedica en su gran labor que hacen, que a toda la gente que nos sigue a través de este. Sabía, dato curioso, hablando de la gente de la construcción, Lupe de Bronco, ¿te acuerdas? Ah, sí. Él trabajaba de albañil, lo cuenta por ahí. Y bueno, seguro hay algunos músicos que también han trabajado en eso, y ahorita nos están viendo un saludo para todos ellos que pasan, comparten, comparten los trabajos, ¿no? Y de este lado, a la agrupación de cuadro musical le voy a dedicar la... El costalazo, ¿no? El costalazo, sí. Y si pierdes, ¿qué te van a dar? Yo creo que me van a dar Pamba, pero... Porque todos dicen, ¿y si gano, qué me van a dar? Me estaban diciendo, ¿y si gano, cuál es el premio? Deberíamos decir, ¿y si pierdo, cuál será la represa? Sí, lo van a despedir del grupo. Bueno, ahí están los datos de contacto de este muchacho para que lo contraten, porque... Acá dice que viene con todo, desde que llegó y dijimos, vamos a hacer un concurso, dice yo, lo voy a ganar. Bueno, ¿qué les parece si a la de 3, 2, 1, 1, 2, 3? Juego limpio. Juego limpio, aquí, eso. Ya le hicieron el doping allá atrás. Vamos a contar a la de 3, ¿sale? 1, 2, 3. Ahí está. Oye, más vale maña que fuerza en este caso. Ahí está. Se lo entrega. Viene... ¡No, puede ser! Lo logramos, lo logramos. No, no, ahí está, ahí está. Eso, eso. Y ganó. Ganó el concurso. Pero... No, pero es quien llegue ya. Lo que pasa en el camino ya es cosa de... Bueno, pues son los ganadores. Pásale para acá, cuéntanos tus impresiones. ¿Cuáles son tus impresiones? La pista trampa. La pista trampa, le puso el piso resbaloso. Cuéntanos, ¿qué se siente de ganar? La verdad, la verdad, le metí el pie para que rodara. Ahí está, bueno, la repetición se va a ver, pero ahí... Cámara instantánea. No la ponemos mejor, ¿no? No, pues no, porque sí. Se va a ver. Eso fue divertido. Fue divertido. Bueno, pues ahí está. Chavos, que espero que les haya gustado este concurso. Vamos a seguir con más música en Rancho Grupero. ¿Qué les parece? Sí, sí, todo eso. Eso, anímense. Estamos festejando el día del bañil y vamos a festejarlo con música. Vamos a ver más música de Rancho Grupero y regresamos. No le cambies.